La gente de la Caravana Tropical de Mundo Saavedra sigue Disfrutándolo Seca a tu pareja, síguelo Vamos a ir aquí Para Fran y Belén ¿Y qué me importa a mí que no me quiera? ¿Y qué me importa a mí que me desprese? Me da lo mismo que me odies que me quiera Pues que mi parte en las cadenas se rompió Porque tú me desprecias Y no creas que estoy llorando Oh, no me corres de ti A mí me estoy miserando Porque tú me desprecias Y no creas que estoy llorando Oh, no me corres de ti A mí me estoy miserando Arriba la mano Arriba, arriba Arriba, arriba Estoy muy triste Tengo una pena Estoy sufriendo Que cruel condena Y de no besarte De no tenerte Entre mi brazo Que cruel condena Que cruel condena Ver tu lado Del partido Donde mis manos Te acariciaba Que cruel condena Que cruel condena Y de no tenerte Que cruel condena Que cruel condena Que cruel condena Y de no tenerte Y tú no estás ¡Vamos, Álex! ¡Ay, en la capilla, en uno! ¡No me amas! Sin saber que tú me traicionas He perdido la verdad, sin amar y sin piedad He sabido que estás unido con tu amor Y no estás repetido por tu equivocación Ese hijo que llevan en tu brazo Y está tan amargo que pensé tu gran amor ¡San Gatoral! ¡Panamelo Gálvez! ¡Buena Gato! ¡Chico Díaz! Ese hijo por haber sido nuevo Que va a reír mi apellido y para el ser solucion Ese hijo por haber sido nuevo Que va a reír mi apellido y para el ser solucion Para el técnico de celulares Para la gente de... ¡Gravistoria! ¡Gravistoria!